hola queridos suscriptores bienvenidos a mi canal soy de kagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego rise of kingdom y hoy estaremos viendo el evento honor del reino que nos dará esculturas para la comandante mulan y a aquellos jugadores que no la tengan maxeada les vendrá genial este evento que es gratuito porque por realizar ciertas en realidad por realizar una sola tarea que es abrir sesión durante varios días bien que es un total de siete días están regalando una buena cantidad de esculturas de esta comandante y no tiene desperdicio solamente por hacer lo que hacemos es estar activos e iniciar sesión recolectando y haciendo lo que sabemos hacer bien en kvk combatiendo peleando y en tiempo de paz recolectando recursos y haciendo eventos y te dan esto adicional que te servirá para esta comandante que está muy bien luego también tenemos algo más o sea porque si no sería un vídeo muy corto lo que les quiero traer es todo esto que es de el regreso del rey o sea esto cuando estamos aproximadamente siete días inactivos y volvemos al juego bien esto es algo muy muy pero muy bueno quizás un tip sería dejar de jugar a esos siete días y volver para conseguir todo esto que es muy pero muy redituable y que trae cosas muy interesantes como es el regreso del rey que por iniciar sesión durante ocho días estaría dando bien recompensas adicionales muy buenas que son completamente gratis y una cierta cantidad de comandantes podrías obtener esculturas para desbloquear algunos de estos comandantes que no los tengas todavía bien tenés a julio césar a cleopatra y jida ragnar carlomagno donde ok mulan me med el cid caocao y federico bien te podría ayudar a conseguir esculturas de estos comandantes eso estaría genial luego camino del rey tenemos estos eventos que por realizar otras este otras actividades como es utiliza 1500 minutos de elementos de aceleración estás acelerando para sanar tropas en kbk o estás investigando tecnologías de cristal y quieres usar aceleradores esto te vendrá genial bien y has dejado tu cuenta y estás volviendo este evento es muy pero muy bueno y da puro beneficio bien da muchos beneficios con estas recompensas adicionales y luego estos premios aquí que también están muy pero muy buenos luego aquí regalos que regresan reclamar o sea gobernador preparamos obsequios magníficos para ayudarte a volver al campo de batalla bien te dan este que ya lo reclamé y acá hay algunos paquetes muy interesante que si tenés 100 dólares bien te van a venir genial estuve viendo y me parece que el mejor es uno de estos a ver déjenme ver pero andaba por aquí bien porque por ejemplo acá tenemos 5 de pasas 5 paquetes de aceleradores 24 horas bien genéricos 100 de 60 minutos esto viene genial y 30 minutos o sea 250 en el resto viene menos 94 94 y pagas lo mismo creo que el mejor paquete es este aunque esto de otro por ejemplo te puede venir bien si lo que querés es conseguir esculturas y cosas para mejorar comandantes y algunos recursos este que te estarán viendo muy pero muy bien bien si lo comparamos por ejemplo ya se me cerró bien por ejemplo acá me están dando 36 36 36 y acá son más o sea por lo tanto está interesante y puede ser muy bueno este paquete creo que este y este son los dos que valen la pena comprar el resto bueno ya si te sobra el dinero y tenés no sé 500 dólares para gastar bueno ya verás vos si los gastas en eso resumen de la temporada bien te damos la bienvenida a la temporada de preparación esto es como una guía para saber me imagino este de los comandantes temporada 1 o sea acá tenés estos comandantes ya que podés bloquear luego en temporada 1 vienen estos otros bien para que tengas una idea temporada 2 estos de aquí y para que sea una pequeña guía para que sepas cómo van llegando los comandantes temporada de conquista aquí deberíamos tener muchísimos más comandantes bueno no heroico lucha de 8 creo que han dejado quizás no sé los mejores comandantes que ellos creen que serían los mejores comandantes a no sé quién sabe por qué han puesto eso pero bueno habrá que ver pruebas que regresan acá tenemos un evento de que irá bien que lo que hacemos es conseguir unas buenas recompensas vamos a darle y acá tenemos el desafío para darle a la amiga que irá y conseguir estas recompensas bien podemos ganarle darle una pequeña batallita y darle cariño a que irá que si no me equivoco que era ha sido agregada como comandante pero no sé si ya la seguimos viendo creo que no en lo que es la crisis de sorio y eso creo que ha sido sustituida por otros un nuevo viaje bueno esto para crearte una cuenta en un reino nuevo y quieres hacerlo o no no es que vas a hacer tp sino que creas un personaje nuevo y empezas de cero en un reino completamente nuevo eso ya verá cada uno si le sirve o no pero bueno estos paquetes están muy interesantes algo que nosotros en nuestros tiempos cuando iniciamos en raze of kingdom no teníamos y nos hubieran venido genial o sea obtener 600 gemas completamente gratis obtenes estos aceleradores todo esto nos viene genial y nosotros no lo teníamos cuando empezamos en raze of kingdom y bueno lo importante o saberlo lo que quería también mostrar sobre todo era lo de este nuevo evento que tampoco es nada del otro mundo pero es algo más son cosas que nos van dando y bien nos han quitado algunas cosas en raze of kingdom cuando hacen las cosas bien vale la pena mencionarlo y reconocerlo o sea están haciendo algo bien bien mis felicitaciones a raze of kingdom y a lily game de que están agregando más cosas para que los jugadores puedan obtener comandantes y sus esculturas de forma más fácil bien espero que les guste el vídeo si es así no olviden suscribirse al canal darle y compartir y bueno no olviden que estoy que es reformando o sea pues estamos prácticamente reparando con el colaborador que este que tengo estamos como quien dice actualizando el disco para que ustedes se puedan unir allí más adelante o en el momento y bueno tengan paciencia que estamos haciéndolo de a poco para que tengan toda la información disponible actualizada y la verdad que la idea es revolucionarlo y que sea muchísimo más atractivo y útil para ustedes para la comunidad que tengan toda la información que van a estar necesitando para jugar a raze of kingdom espero que les guste es así suscríbanse en del like y comparto